Minuet y Letting Go Lo último que André Matos hizo con el nombre de una banda fue el álbum Reason de Shaman Si no estoy mal, fue publicado en el 2005 Bueno, Minueto es una canción introductoria, Minuet, del álbum Y el nombre viene de una danza tradicional europea creada por los franceses en el siglo XVII Y muy utilizada tanto en la música barroca como en la música clásica, siglos XVII y XVIII Pero que igual se ha seguido usando desde entonces, Minueto, es una danza Y bueno, y Letting Go, que significa soltando o dejando ir Una vez vi en una entrevista a André Matos que él decía que esa canción la compuso inspirado en un gato que se le murió Nunca supe si el gato murió ya de viejo o por qué murió Pero bueno, pues está soltando, dejando ir al gato que se le fue Entonces, bueno, vamos a ver cómo sale esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!